Arrancan los competidores de la cuarta competencia del programa. Retrasa un poco en la partida, Booth Hound se queda en el último lugar. Viene rápidamente el 3, el caballo Little Ball Bandit a tomar la punta. Ataca Golden Gee, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Spishing and Teaching. En el cuarto por el centro está el caballo Land Knees and Handler. Luego en el penúltimo queda Booth Hound, mientras que el 7, What the Flash, se ha quedado en la última colocación a unos nueve cuerpos del primer lugar. Escapado en punta, Little Ball Bandit. Saca ventaja de 4 de 5 cuerpos sobre Golden Gee, que se queda en el segundo. En 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero viene pasando el escapado Land Knees and Handler. Luego se viene quedando Spishing and Teaching. Trata de movilizarse What the Flash desde el fondo, mientras que se quedó Booth Hound en los últimos lugares. Domina Little Ball Bandit, trae ventaja de 6 cuerpos. En el segundo Golden Gee, en el tercero por hoy viene apareciendo el 5. Desde el fondo mejora bastante el escapado What the Flash por la parte externa, pero viene un poco lejos cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par. Domina Little Ball Bandit, presiona ahora el 5 por segunda línea contra el puntero. Y What the Flash también trata de meterse en la pelea. Domina Little Ball Bandit, ataca el 5 por el centro de la cancha. Y What the Flash viene volando por la parte externa. El 5 está desplazando. Insiste What the Flash que lo va a pasar de viaje. Aquí está la raya, ganó What the Flash. Segundo el 5, tercero Booth Hound. Cuarto para el caballo Spishing and Teaching. ¿Qué es lo que se ha quedado en el segundo? ¿Qué es lo que se ha quedado en el segundo? ¿Qué es lo que se ha quedado en el segundo? ¿Qué es lo que se ha quedado en el segundo?